Y seguimos con información en desarrollo y a esta hora nos enlazamos hasta el departamento de Santa Ana donde la comunidad Ceylán en el Cantón Loma Alta está siendo desalojada por orden judicial. Ahí se encuentra el periodista Enrique López. Adelante Enrique, ¿qué es lo que está ocurriendo a esta hora? Desde muy temprano elementos de la Policía Nacional Civil y la Unidad de Mantenimiento del Orden llegaron hasta esta comunidad acompañando a los representantes del juzgado primero y segundo de paz de Santa Ana quienes hicieron efectiva las notificaciones que previamente recibieron cada una de esas familias que este día serían desalojadas. Estamos hablando de 10 familias quienes han sido obligados a salir de sus terrenos porque aparentemente ellos están usurpando dicho territorio. La parte demandada ha presentado la documentación respectiva, el apoderado legal de la empresa Corpodesa mientras que los representantes de cada una de estas familias fueron citadas brevemente pero no pudieron ellos presentar una documentación en regla que respaldara su postura. Ellos aseguran que tienen más de 30 años de habitar en este sector. Escuchemos a continuación parte de las declaraciones de uno de los principales afectados. Yo no trabajo, tengo a mi hija que tengo en la escuela y no tenemos a dónde vivir y yo lo que yo quisiera es que él nos diera una dignización y que sea para comprar un solarcito así como él quiere todo, así yo le pido yo que él nos pueda dar un poquito de dinero para que nosotros, por el tiempo que nosotros hemos estado viviendo aquí. Por momentos la situación se tornó un poco tensa pero posiblemente los habitantes decidieron desalojar de manera voluntaria. De hecho las familias han decidido retirar cada uno de sus muebles y desmantelar las casas para posiblemente ubicarlas en otro sector. De hecho hay vecinos que les han brindado posada y también un lugar donde resguardar por el momento cada uno de sus pertenencias. Ellos están solicitando al gobierno un espacio cerca de este lugar para poder construir nuevamente sus casas y no permanecer tanto tiempo a la deriva. Escuchemos también parte de lo dicho por el juez primero de paz y de una de las representantes de esta comunidad. Nosotros ahorita solamente es esto, pero si llega otra solicitud para desalojar a otras personas que están en las mismas circunstancias el procedimiento legal se va a seguir. Se les va a citar, se les va a pedir que presenten documentación y si no la tienen, entonces caemos en estas circunstancias. Entonces nosotros le pedimos de favor, primeramente al gobierno, que nos pueda ayudar a quedarnos en el lugar y que también sea investigado este señor porque él no es dueño de la propiedad. Son más de 27 manzanas las de este territorio que está en disputa entre las familias y el apoderado legal de la empresa Corpodesa. Ellos están esperando una respuesta del gobierno que les venga a solventar este inconveniente. Ellos tienen más de 30 años de estar habitando en ese sector, no tienen a dónde ir. La mayoría de las familias se dedica a la agricultura y al quedar fuera de estos territorios no tendrían el sustento diario. Por tal motivo hacen el llamado tanto al gobierno municipal y al gobierno central para que les pueda dar una solución lo antes posible. Más detalles compañeros en la siguiente emisión. Sin duda difícil situación la que están pasando estas familias. Enrique, gracias por tu reporte.